¿Hoy salí tú? Ah, hoy trabaja ¿Y saliste y te cortaron el rollo? Pues no había nadie ¿Que saliste y te cortaron el rollo? Pues no había nadie Otro vídeo Vamos, mira que yo, una gallina convertido en un huiste Mira, un cuervo Mira, te ha contestado, te ha contestado barra Este es el gallo, el gallo de aquí A ver si me hablo aquí Este te está hablando ¿No se están gallinas? No se están gallinas para que a él venga ¿eh? Muchas gracias Gracias.